Llevo utilizando conmigo el Xiaomi 12T Pro por dos meses como mi teléfono personal y hoy te voy a contar mi experiencia de usuario así que si quieres saber qué tan bueno es este teléfono y en qué resalta más no te muevas que iniciamos rápidamente con este vídeo Hola amigos, si tú no me conoces yo soy Fer Zavala y hoy te voy a traer mi experiencia de usuario del Xiaomi 12T Pro este teléfono que es bastante resaltante con un diseño que identifica también bastante a los teléfonos de Xiaomi esta es la versión del Xiaomi 12T Pro tuve también como mi teléfono personal al Xiaomi 11T y es un muy buen teléfono hasta día de hoy sin embargo hoy tenemos la evolución del Xiaomi 12T y en este caso Xiaomi me ha prestado la versión Pro yo lo tengo utilizando en una configuración de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento por cierto estos teléfonos ya no vienen con memoria expandible ya creo que los 256 GB de almacenamiento interno son completamente suficientes a pesar de ello tienen una bandeja para poder instalar dos SIM cards además recordemos que este teléfono tiene una versión de eSIM de una SIM virtual o de un chip virtual como tú lo llames en tu país pero ahora sí hablemos un poco acerca de su diseño el diseño de este teléfono es bastante resaltante por la parte de atrás lo que vamos a encontrar es un módulo de cámaras la principal en la parte superior que resalta bastante en ese módulo ya que viene con un sensor de Samsung un sensor de 200 megapíxeles que nos va a ayudar a capturar detalles que en ocasiones ni nuestro ojo humano los puede detectar ya que son 200 megapíxeles de información que nos van a dar resultados bastante resaltantes no vas a necesitar un zoom periscopio de 3x si es que vas a tener una cámara de 200 megapíxeles luego tenemos dos cámaras más la gran angular de 8 megapíxeles pero si es de 8 megapíxeles no se nota pareciera que fuese de más ya que es bastante resaltante también esta gran angular de 8 megapíxeles con un sensor también de Samsung luego vamos a tener una cámara macro de 2 megapíxeles esta cámara si no resalta mucho yo creo que puedes hacer fotografías con la cámara principal en 200 megapíxeles luego cuando acercas en detalle cuando haces zoom te vas a dar cuenta que puedes tener bastante información de una fotografía pero bueno no estamos aún hablando acerca de las fotos estamos hablando aún del diseño y por la parte inferior izquierda del teléfono vamos a encontrar la marca allí de Xiaomi otra cosa que es de resaltar es que en este diseño no se pegan mucho las huellas en la parte de atrás si quieres utilizar el teléfono sin case algo que Xiaomi no pierde en sus teléfonos es el poder tener un sensor de infrarrojo que nos permite controlar nuestra TV, aire acondicionado, DVD, reproductor de música lo que tú te imagines e incluso si tienes un proyector en casa también lo puedes controlar con tu teléfono de Xiaomi y ahí también en la parte superior ya que el sensor de infrarrojo está en la parte superior vamos a encontrar un micrófono y algo que resalta bastante es el altavoz ya que en la parte superior también tenemos altavoz y en este caso vamos a tener un altavoz estéreo firmado por Harman Kardon así que nos va a dar un sonido bastante rotundo ya que en la parte inferior también tenemos otro altavoz este teléfono tiene un altavoz estéreo que se escucha bastante bien y no hay diferencia en el volumen de la parte superior ni de la parte inferior así que no tenemos nada que criticar en cuanto al sonido se escucha bien, se escuchan los medios, los agudos, los graves e incluso puedes activar la función de Dolby Atmos para que puedas escuchar aún mucho mejor y ya que estamos en la parte inferior vamos a encontrar allí también otro micrófono más además vamos a encontrar el puerto USB tipo C y la bandejita para dos tarjetas SIM por cierto dato curioso cuando tú activas la SIM virtual significa que vas a perder una de estas bandejitas de SIM no vas a tener tres números, dos en la bandeja física y un número virtual no, cuando tú activas tu número virtual vas a perder el SIM número 2 y solamente te va a funcionar el chip 1, el SIM 1 y tu SIM virtual si no tienes activado el SIM virtual no te preocupes vas a tener entonces el SIM 1 y el SIM 2 físico de tu bandejita de por aquí y eso es todo con respecto al diseño por la parte izquierda el dispositivo está completamente vacío y por la parte derecha lo que vamos a encontrar es el clásico botón volumen arriba, volumen abajo y botón de encendido y apagado pero no es lector de huella porque el lector de huella va a estar en la pantalla un lector de huella bastante rápido también nada que reprochar a este teléfono y ahora hablemos un poco acerca de la pantalla es una pantalla de 6.67 pulgadas Full HD+, HDR10+, un panel de 12 bits así que vamos a tener colores por doquier y viene con una relación aspecto de 20 novenos una pantalla que corre una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 480 Hz así que los amantes del juego van a estar encantados con este teléfono ya que su respuesta táctil y su tasa de refresco son bastante rápidos chicos no hay ningún problema no hay nada que quejarse hasta ahora en lo mencionado en diseño, en cámaras, en sonido, en pantalla va bastante bien si bien es cierto el brillo no es como los más top topes de gama a pesar de ello vas a poder ver con facilidad tanto en interiores como en exteriores e incluso en un día soleado también vas a poder ver bien con este teléfono vas a estar buscando una sombrita para que puedas ver la pantalla en cuanto a software este teléfono viene con Android 12 de fábrica y MIUI 13 eso significa que vas a tener Android 13 y Android 14 asegurado dos años de actualización de sistema operativo y tres años de actualización de capa de personalización entonces vas a tener MIUI 14, MIUI 15, MIUI 16 si es que llegamos a tener MIUI 16 o por ahí nos viene 14.5 o 15.5 de todas maneras vamos a tener tres años de actualización de capa de personalización con nuestro teléfono de Xiaomi ahora vamos a hablar rápidamente de los dos últimos apartados que nos gusta bastante uno es en cuanto al juego y para eso sería bueno mencionar el procesador que este teléfono tiene y tiene un Snapdragon 8 más generación 1 el cual es la evolución del 8 generación 1 sin el más después del 8 ese procesador que fue creado por Samsung y que tenía problemas de calentamiento pues este teléfono lo corrige con su procesador Snapdragon 8 más generación 1 puedes correr absolutamente todos los juegos no hay ningún pero aquí si tú juegas Tetris lo vas a poder correr sin ningún problema pero créeme que si solo juegas Tetris no necesitas este teléfono esto es demasiado esto es para los que juegan Genshin Impact en adelante si tú juegas Genshin Impact si tú juegas Call of Duty, Free Fire u otros juegos pesados con este teléfono no vas a tener ningún problema ya que el procesador puede resistir juegos y aplicaciones bastante pesadas e incluso en gráficos altos y a velocidades de tasa de refresco muy altas también entonces no va a haber ningún problema en cuanto a procesado tienes aplicaciones pesadas de edición de video de renderización de edición de imagen o juegos pesados el Xiaomi 12T Pro no va a tener ningún problema y en cuanto a fotografía también este teléfono resalta bastante ahí ustedes pueden estar viendo algunas capturas que he hecho este teléfono en el día va a darte fotografías bastante buenas y además cuando tú utilizas un sensor de 200 megapíxeles vas a poder acercarte y tener bastante detalle que muchas veces no habías visto con tu ojo no te habías dado cuenta pero allí en el teléfono vas a poder ver lo que te perdiste sin embargo cuando la noche cae ahí como cada teléfono sufre un poco de todas maneras no sufre mucho el Xiaomi 12T Pro ahí vas a ver también algunos resultados vas a ver que se ven fotografías bastante bonitas bastante resaltantes también a pesar que estés en un ambiente un poco oscuro y ahora si hablamos de video también este teléfono estabiliza bastante bien ahí ustedes pueden ver un clip grabado tanto con la cámara principal como con la cámara selfie y haciendo también un juego de luces y es así como se ve la grabación en el Xiaomi 12T Pro creo que tiene una muy buena estabilización también lo que podemos ver es allí un poco el contraluz cómo es que se ve siento que se ve bastante bien allí entonces podemos tener una idea de cómo es que se ve cómo se escucha esa es una prueba con la cámara selfie del Xiaomi 12T Pro ahí nosotros podemos ver qué tal va la estabilización siento que va bastante bien también la colorización un poco el contraluz lo maneja bastante bien también y muy bien ¿qué te parecieron los resultados? personalmente me gustan muchísimo y luego tenemos dos cámaras más la cámara gran angular que también se ve bastante bien personalmente no creo que sea una cámara de 8 megapíxeles siento que pareciera que fuese una cámara de más píxeles y ahí ustedes pueden ver los resultados también son bastante aceptados bastante aceptables y finalmente tenemos una cámara macro que esta cámara quizás nos la han agregado solamente para que tenga tres cámaras de todas maneras si quieres alguna foto en particular vas a tener allí la cámara macro en general ¿cuál ha sido mi experiencia en este teléfono? personalmente siento que resalta bastante en dos cosas a pesar que no sea su punto más fuerte la fotografía siento que una de las cosas que más he disfrutado es haciendo fotos y la mayoría de veces que he hecho fotografías lo he hecho solamente con la cámara principal en automático una que otra vez he utilizado el modo pro para hacer un modo retrato más desenfocado utilizando el enfoque manual de este teléfono sin embargo la fotografía si se disfruta bastante en el Xiaomi 12T Pro sobre todo con la cámara principal y otra de las cosas que me gusta bastante también de este teléfono es que viene con un procesador bastante solvente el Snapdragon 8 más generación 1 te va a dar resultados sorprendentes que puedes abrir las aplicaciones bastante rápido que puedes jugar las aplicaciones sin problema tu dispositivo no se va a estar colgando lajeando en cualquier juego no vas a sufrir de eso y además al ser un teléfono de gama alta no vas a tener bugs en el sistema no he tenido caídas no he tenido lajeos lo que suele haber por lo general en la capa de personalización de Xiaomi en este teléfono no vas a encontrarlo y ahora un bonus de cosas que te gustan en este teléfono es la carga rápida ya que viene con un cargador de 120 vatios 120 voltios así que vas a poder cargar tu teléfono bastante rápido no vas a sufrir por eso además dentro del software también vas a tener una opción de carga aún más rápida la cual te va a aprovechar al máximo los 120 watts de carga así que este teléfono está completo la batería es de 5000 mAh y a mí siempre me ha durado el día completo cada vez que el teléfono lo he tenido en carga llena me ha durado todo el día en ocasiones por ahí me ha durado poquito más de un día pero en general un día completo en un uso un poco más de lo normal te va a durar sin ningún problema recomiendo este teléfono por supuesto que sí recomiendo bastante este teléfono si está en tus posibilidades adquirir un Xiaomi 12T Pro no lo dudes vas a tener un gran teléfono carga súper rápida un procesador bastante poderoso y una cámara que no te va a defraudar así que si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo sígueme en Instagram y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fersabala chao chao